bueno mi gente aquí osori 503 vamos a hacer un vídeo este en la entrada de ahí del sport de la carretera que va para jucuapa al desenganche que va para la cancha del sport este vamos a grabar toda esa carretera o esa calle hasta donde va a ser la carrera de cinta vamos a pasar el sport y hasta llegar allá arriba vamos a pasar la molienda también de atados de dulce y un kilómetro más arriba va a ser la carrera de cinta espero espero les guste el recorrido y se llama miente osori 503 y Gracias. Gracias. ¿Y Gustavito? ¿No va a venir? ¿Esta es mi hembra? ¡El caballo! ¿Ven que te da? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La puta fresa! ¡La puta fresa del volcán! ¿Te gustan los hipotes? ¡Vamos! 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 ¡Médico, el puta, pues! este es el que estamos abriendo el primero que la riva aquí hoy más arriba y aquí viene yo la otra vez Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.